Bankia confía en pagar dividendos en 2015 por primera vez en su historia. El presidente de la entidad, José Ignacio Guerigolzarri, se ha comprometido ante la Junta de Accionistas a trabajar muy duro lo que queda de 2014 para conseguirlo. El reparto de dividendos es muy importante, porque es un elemento adicional para devolver las ayudas a los contribuyentes. Y la devolución de las ayudas a los contribuyentes es para nosotros, para nuestro Consejo, un objetivo absolutamente fundamental. Goirigolzarri ha apuntado que Bankia tendría que obtener un 10% de beneficio sobre fondos propios para el 2015 y para ello apuesta por los planes relacionados con el crédito. Tenemos un objetivo de facturación, de dar nuevo crédito por valor de 15.000 millones de euros. Y hemos empezado bien. En enero y febrero del año 2014 hemos facturado 2.000 millones de euros. Hemos dado crédito por valor de 2.000 millones de euros, que representa un crecimiento del 26% sobre el mismo periodo del año anterior. El presidente de Bankia se ha referido también al proceso de arbitraje de preferentes y deuda subordinada. Al final va a haber 140.000 personas que van a recibir el dinero de su inversión. Eso significa que el 76% de las personas que se han presentado al arbitraje han tenido un informe positivo por parte del experto independiente. Y la evolución de la acción también influye mucho en la situación de los poseedores de preferentes o de los poseedores de subordinadas. Con motivo de la Junta, los aceptados por las hipotecas y las participaciones preferentes han protagonizado protestas tanto dentro como fuera del Palacio de Congresos de Valencia para pedir soluciones a la entidad.